Cien días de oración Día sesenta y siete Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 y 12 Hoy lunes, primero de junio del 2020, oremos por el servicio de sopa móvil de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sydney, Australia, que sirve sopa y se conecta con personas solitarias en su área. Roguemos a Dios que les ayude a hacer buenos contactos amistosos en aquella comunidad, por medio de este interesante y particular ministerio. Oremos por la nueva Escuela de Medicina en África Oriental, en Kigali, Ruanda. Pidamos por los estudiantes que se gradúan, y por las personas a las que servirán al realizar sus primeras prácticas profesionales. Que el Señor les guíe. Oremos por la reconstrucción de la Iglesia de la Universidad Adventista del Sur de Filipinas, que fue destruida por un terremoto en diciembre del 2019. Que puedan levantar no sólo un nuevo edificio, sino la fe que puede desanimarles al ver su templo en ruinas. Oremos por un centro de influencia en medio de una comunidad musulmana en una ciudad anónima. Algunos de los musulmanes han pedido oración por ellos durante esta crisis de COVID-19. Creen que las oraciones de los adventistas son escuchadas por Dios. Roguemos a Dios que esta crisis traiga bendición para ellos al darse cuenta que Dios es fiel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!